Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión del programa Acompañatik. Desde septiembre estamos presentando los diferentes proyectos y programas del Plan Unidigital y en esta ocasión vamos a presentar el programa Raíces de Aprendizaje, cuyo objetivo, o uno de los objetivos, es ofrecer recursos de apoyo para la tutoría personalizada del alumnado en alto riesgo de abandono de los estudios. Para ello hemos invitado al profesor Don Pedro Álvarez, que es titular del Departamento de Diártica e Investigación Educativa y además es director del Laboratorio de Orientación y Tutoría Universitaria, LABORI, y coordinador de Educación. Buenos días, Pedro. También hemos invitado a Seila González Delgado, que es personal técnico del programa Raíces y mentora del mismo. Buenos días, Seila. Buenos días. Pues les doy paso a los ponentes para que nos presenten el programa Raíces. Muy bien. Nada, agradecer indudablemente a Alicia de manera particular por, en fin, invitarnos a presentar este proyecto que venimos desarrollando. Yo soy Pedro Álvarez, como comentaba Alicia, un profesor del Departamento de Didártica e Investigación Educativa, y les voy a hacer como una breve presentación para un poco enmarcar el proyecto que venimos desarrollando desde hace ya un tiempo. Y luego, Seila, que es una alumna de doctorado, es una persona que, bueno, trabaja con nosotros desde hace algún tiempo y que, bueno, con los recursos de este proyecto, pues, es la que se ha encargado de llevar a cabo la parte más práctica del proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto que nosotros venimos desarrollando es el proyecto ZAPA Unidigital y, bueno, las siglas corresponden a un sistema digital de apoyo personalizado al aprendizaje, ¿no? Si tuviéramos que, así como plantear algunas características básicas del proyecto, es un proyecto básicamente de innovación, ¿no? Y un proyecto de transferencia, como el resto de los proyectos surgió dentro de un plan nacional que es el Plan Unidigital, que fue, pues, bueno, una apuesta a una inversión que hizo el ministerio en un contexto también muy particular, que fue todo el problema que se derivó con la pandemia del COVID-19. Y, bueno, como consecuencia de lo que sucedió en ese momento, pues, hubo una inversión para que cada una de las universidades mejoraran, ¿no?, sus recursos y sus dotaciones de carácter digital. Y, bueno, se pusieron en práctica también diferentes iniciativas. Pues, ahí en el caso concreto de nuestra universidad, a través del vicerrectorado de docencia, pues, se abrió la posibilidad de presentar diferentes proyectos que estuvieran un poco vinculados al desarrollo de sistemas digitales y mejora de los recursos de esta naturaleza. Y entre otros proyectos que se han venido desarrollando, pues, está el proyecto de ZAPA Unidigital, de un proyecto que nosotros lo incluimos dentro de la línea de educación digital, en un ámbito muy concreto que, según las bases de la convocatoria que en su momento definió el ministerio, pues, era para poder desarrollar procedimientos digitales de educación personalizada y el desarrollo de recursos informáticos, metodológicos y estrategias para el acompañamiento y seguimiento del alumnado desde un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, que de alguna manera conectaba también con una iniciativa que en esa época se empezó a potenciar en la Universidad de La Laguna, que era el modelo MECA 1. ¿Cuál es el contexto en el que nosotros hemos querido enmarcar este proyecto de ZAPA Unidigital? Bueno, nosotros en el grupo de investigación, investigación digo, desde hace bastante tiempo estamos desarrollando una línea de investigación y de intervención que está centrada en el abandono de los estudios universitarios. Es uno de los graves problemas que afectan a todos los sistemas educativos en la enseñanza universitaria, del que se vienen haciendo eco, pues, incluso los medios de comunicación. Ahí les he puesto así un poco a modo de ejemplo un titular que salió hace tiempo, uno de cada diez alumnos de la ULA abandonó sus estudios el curso pasado, que pone un poco de manifiesto la relevancia y la incidencia que está teniendo el problema del abandono académico. Un problema multicausal, que interviene multitud de variables, de factores de muy diversa naturaleza, y el problema tiene tanta incidencia que, bueno, nosotros venimos trabajando en esta línea de investigación desde hace muchísimo tiempo. En algunas titulaciones ahí, índices de abandono hasta un 50% de los estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria. Hay un estudio que, bueno, para nosotros es como un referente importante. Hace poco tiempo, hace tres años, algo así, el estudio Rankin, ¿no?, que se coordinó desde Valencia, donde, bueno, se identificó que había unas tasas de abandono en torno al 33%, ¿no? Eso significa que aproximadamente tres de cada diez estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria abandonan los estudios sin concluir. Y, bueno, nosotros en los últimos tres años hemos estado liderando desde aquí de la Universidad de La Laguna un proyecto de I+.D., en el que participan también luego cuatro universidades diferentes de distintas regiones de España. Es un proyecto que centramos en el análisis de los factores explicativos del abandono de los estudios universitarios y acciones estratégicas para su mejora y prevención. Y, mire, un dato también bastante significativo que pone de manifiesto la incidencia, la importancia que tiene este problema del abandono. Nosotros hicimos un análisis y encontramos que entre el año 2010 y el año 2018, 13.000 estudiantes dejaron los estudios, abandonaron los estudios sin concluir. 13.000 estudiantes de la Universidad de La Laguna, ¿no? Lo cual pone de manifiesto que es un problema de hondo calado, ¿no? Y, bueno, entre los resultados del proyecto, en una de las fases, a partir de un análisis de datos administrativos, de bitata, lo que hicimos fue clasificar a los estudiantes de la Universidad de La Laguna en cuatro cuartiles, ¿no? A partir de un instrumento que empleamos y clasificamos a los estudiantes en función del riesgo de abandono que tenían esos estudiantes. Entonces, clasificamos a los estudiantes de los que tenían menor índice de, menores probabilidades de abandonar hasta los que tenían un alto, una alta probabilidad de abandono. Y, precisamente, con esos estudiantes que tenían un alto riesgo de abandono son con los que hemos venido trabajando en el proyecto ZAPA Unidigital. Básicamente, con el proyecto ZAPA Unidigital, nosotros lo que pretendemos desde el principio es una doble finalidad, ¿no? Queríamos, por una parte, disponer de un sistema digital, un portal digital, que nos permitiera poder trabajar con estos estudiantes que estaban en alto riesgo de abandono, ¿no? Un portal donde pudiéramos identificar, analizar qué necesidades tenía este tipo de alumnado y todo lo relacionado con un seguimiento también, con la utilización de un repositorio para poder ubicar una serie de materiales y recursos para poder trabajar con estos estudiantes en riesgo de abandono. Y luego, por otro lado, otra finalidad importante es organizar un sistema de tutoría personalizada con diferentes tipos de actividades de carácter digital que nos sirviera para hacer un seguimiento y un apoyo y una orientación para estos estudiantes con alto riesgo de abandono, ¿no? Y entonces, bueno, en esa línea, como una derivación del proyecto, hemos estado desarrollando un programa concreto, que es el programa Raíces de Aprendizaje, que es el que ahora Seila les va a explicar y en el que venimos trabajando desde el año pasado y que ahora mismo también, como ya les comentará, se está poniendo en marcha. Así que nada, les dejo con Seila para que les cuente las características de este sistema de tutoría personalizada. Gracias. Gracias, Pedro. Hola, buenos días. Mi nombre es Seila González Delgado y como bien han indicado mis compañeros, yo soy la técnica del proyecto en concreto, lo hemos denominado Raíces de Aprendizaje. ¿Vale? Este programa surge también a raíz de la investigación del grupo de I más D. Concretamente, cogemos a los estudiantes de esa fase 2 donde se diferencian por cuartiles de riesgo de abandono y hemos escogido aquellos que se encuentran en el cuartil 4, que son los que más riesgo de abandonar tienen para intervenir con ellos y, pues, mejorar esas habilidades y competencias académicas que son necesarias para su buena, pues, continuación con los estudios académicos. En concreto, se ha hecho, pues, una revisión bibliográfica previa donde conocemos las diferentes variables que afectan al abandono de los estudios y donde nosotros, pues, podemos incidir y podemos desarrollar esas actividades que posibiliten esa mejora de su rendimiento académico. Las hemos diferenciado en tres áreas. Está el área académica, el área personal y el área social y dentro de cada una de esas áreas están las variables que las hemos denominado dimensiones. Dentro del área académica podemos encontrar la autorregulación del aprendizaje, estrategias de aprendizaje, expectativas de autoeficacia, habilidades expositivas y la búsqueda de información bibliográfica. Dentro del área personal está el autoconcepto, la autoestima, la resiliencia y la toma de decisiones. Y dentro del área social, la resolución de conflictos, las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la adaptabilidad. ¿Qué se hace con todas estas dimensiones? Pues, se crean diferentes actividades para trabajar cada una de ellas con los estudiantes, además de recursos y materiales complementarios que posibiliten a los estudiantes, pues, comprender aún más e incluso utilizarlos en su día a día como estudiantes universitarios. En total se ha creado un total de 64 actividades. También se ha creado una aula virtual para que no solo sea un programa que se tiene presencial con los estudiantes y que sean las cosas presenciales, sino que ellos mismos en sus casas y demás puedan acudir a esa información que se les da de manera presencial. El aula virtual, en un principio, cuenta con una presentación del programa, es un vídeo explicativo de lo que consiste el programa. Tienen también una infografía acerca del programa, el protocolo de actuación y el cuestionario inicial que se le pasa a los estudiantes, que ya comentaré en unas diapositivas más adelante exactamente en lo que consiste este. Se diferencia el aula virtual en tres áreas, en las que comenté anteriormente, en este caso proyecté nada más el área académica, pero todas se organizan de la misma forma. Se encuentra primero un vídeo de presentación de cada una de las áreas, donde se ve la importancia de trabajarlas y las dimensiones que se van a ir viendo, la definición de cada una de ellas y lo que les va a aportar. Y cuenta también con un esquema, un esquema muy visual, donde los estudiantes pueden ver qué es lo que consiste cada una de esas dimensiones. Hay una guía de cada una de las áreas. En esta guía es como más de detallar de forma escrita todo lo que se ve en cada una de las dimensiones, que no solo lo tengan eso de manera presencial conmigo en las diferentes tutorías personalizadas, sino que también ellos puedan acudir a esa información de manera más detallada, redactada, bien explícita. Y después se diferencian las diferentes dimensiones en carpetas. Cada carpeta cuenta con la misma información, pero ya la información está detallada en infografías, infografías muy visuales, y con las cosas como muy claras. Esto, si se dan cuenta, he dicho como que se hacen lo mismo, o que ponemos lo mismo, pero de diferentes formas. ¿Por qué? Porque se trata de que el estudiante también vaya a la forma que a él le es más factible. Pues si yo soy más visual, prefiero leer las cosas, pues me voy a la guía del área. Si prefiero ir a una cosa a tiro hecho, pues miro directamente la carpeta de cada una de ellas. Y después de cada una de esas dimensiones están los recursos y los materiales complementarios. Son recursos y materiales que trabajamos en las propias sesiones individualizadas, pero que también los estudiantes pueden adquirir esos recursos para ponerlos en práctica en su día a día como estudiantes. Puesto que cuentan con diferentes herramientas, como son calendarios y demás que pueden utilizar. Al final del aula virtual encuentran un chatbot también. El chatbot se crea para lo mismo, para que los estudiantes vayan más a tiro hecho con las cosas que quieren, que necesitan. A lo mejor para ellos, y bueno, me lo han hecho saber, es más dinámico jugar con el chatbot. E ir buscando la información en este chatbot. Y ahora voy a contarles cómo ha sido el desarrollo del programa desde el comienzo hasta la actualidad. En un principio, como ya comentamos anteriormente, se parte de ese grupo de estudiantes que se encuentran en el cuartil 4 de riesgo de abandono. Se le manda un correo a todos esos estudiantes informándoles sobre el programa, sobre la funcionalidad del programa. También se les manda el video de presentación y la infografía. ¿Para qué? Para que ellos se familiaricen un poco más y cojan esa confianza para querer participar en el programa. También se les manda un cuestionario en ese mismo correo que es para cuadrar la primera reunión que se va a tener con ellos. En ese cuestionario se tiene en cuenta mucho la disponibilidad del estudiante. ¿Por qué? Para poder acceder de manera más fácil. Si yo le limito simplemente a este día y este día a esta hora, es menos probable que el estudiante vaya a participar en el programa. Entonces siempre se intenta tratar de cuadrar con la disponibilidad del propio estudiante. Bueno, una vez se tiene ya esa cita programada y se acude a la reunión, en esa primera reunión es una primera toma de contacto. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las necesidades de ese estudiante. Porque todos los estudiantes no van a tener la misma necesidad, ni van a tener que, no vamos a tener que aplicar las mismas dimensiones en todos los estudiantes. Entonces se le pasa un cuestionario inicial donde se ve reflejado cuáles son las áreas y las dimensiones que ellos necesitan, pues esa atención más individualizada y personalizada. Y también una entrevista para conocer más en profundidad el contexto del propio estudiante. Una vez ya se cuenta con esos datos, se hace el análisis de las necesidades. Como pueden ver en la esquina inferior derecha, es un análisis por cada uno de los ítems. En rojo son los ítems donde el estudiante tiene una mayor necesidad. Los que están en verde es que, pues el estudiante le va bien en ese ítem, considera que no tiene ningún tipo de necesidad. Y los que están en naranja es que, bueno, pues más o menos, depende, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hacemos es dividir el programa. Tenemos la parte donde los estudiantes tienen mayor necesidad y donde tienen menos necesidad. Entonces, obviamente nos centramos donde hay una mayor necesidad. Y si el estudiante lo considera oportuno, que la mayoría o todos prácticamente quieren mejorar sus competencias académicas, seguimos con la parte de menor necesidad. Y a partir de ahí, pues se crea el plan de intervención, que es lo que ven en la esquina izquierda, donde se justifica por qué el estudiante va a trabajar cada una de esas dimensiones y qué actividades en concreto son las que vamos a trabajar con él. Y después, pues ya una vez se tienen las diferentes sesiones con los estudiantes, se van haciendo esas actividades, hay que tener un seguimiento con esos estudiantes. Y el seguimiento se hace a través de un programa, es un script de Google, que parte de un documento en hojas de cálculo. Se crea ese script para en cada una de las sesiones, pues, escribir lo que se hace con ese estudiante, cómo vamos llevando ese progreso y demás. También creé, porque me vi en la necesidad de saber qué es lo que iba viendo con cada uno de esos estudiantes, en qué momento estaba en la actualidad y qué era lo que todavía nos quedaba por ver. Pues hay un Excel con los nombres de cada uno de los estudiantes, las dimensiones que tenemos que ver y las que ya se han visto son las que aparecen en verde, las que están en proceso son las que están como en naranjita y el resto están en blanco. Y a mitad más o menos del proceso de intervención, cuando más o menos se llevan ocho sesiones ya con los estudiantes, se realiza una entrevista procesual. ¿Para qué? Para recibir un feedback con el estudiante, para conocer si realmente le está sirviendo, las diferentes indicaciones que se le están dando, la ayuda y demás. Por último, una vez el estudiante ya pasa por todo el proceso de intervención, es decir, tratamos todas las dimensiones en las que se ha visto esa necesidad, y se hace un cuestionario final. Este cuestionario final es exactamente el mismo que se pasa al inicio de las intervenciones. ¿Para qué? Pues para ver si realmente el estudiante ha mejorado en base a las primeras puntuaciones que expone en el primer cuestionario. Y también se realiza pues un cuestionario final de satisfacción en base al programa, las actividades y los recursos que se ofertan. Y también una entrevista pues final. Ya como llevamos más o menos un año con el programa, nos quedan dos mesitos para cuadrar ese año, tenemos algunos testimonios ya de los estudiantes. Y la mayoría o todos coinciden en que el programa les ha ayudado muchísimo en el aumento de su motivación y sobre todo en la mejora de competencias y habilidades que no tenían o que sabían que les hacía falta, sabían lo que tenían que utilizar, lo que tenían que emplear, pero no eran capaces por ellos mismos de hacerlo. La mayoría de estudiantes, por ejemplo, no sabían organizarse. Sabían que se tenían que organizar, sabían que existen los calendarios y demás, pero no eran capaces de hacerlo. Entonces ellos comentan que el programa ha sido como el empujoncito que les hacía falta para ponerse las pilas, para enfrentarse a las situaciones académicas y demás. Bueno, también hemos creado una web para divulgar los resultados que estamos teniendo con el programa. La web está en proceso todavía de desarrollo. Y también creamos una web para el profesorado, con la intención de que el profesorado de estos estudiantes en riesgo de abandono mandarle esta web a través del correo electrónico y que ellos vean aquí herramientas que ellos mismos pueden utilizar en sus clases, en el aula, en tutoría, ya sea con todos los estudiantes en general del aula, o porque al final mejora la convivencia y las habilidades de todos los estudiantes, o también en específico con esos estudiantes que están en riesgo. La web esta del profesorado también está en proceso todavía de mejora y de creación. Y, pues, básicamente ese es todo el proceso del programa. Muchas gracias, Sheila. Nada. Gracias. Pues, si les parece a los asistentes, si algún compañero o compañera tiene una pregunta que plantearle a Pedro, a Sheila, sobre el programa. ¿Tienes alguna cuestión que plantear? Natalia, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me parece, pues, algo muy interesante y bastante importante. ¿Vale? Yo recientemente, pues, he iniciado la aventura de estar en el POAT de la Facultad de Ciencias, así que, bueno, bastante relacionado. Quería preguntarles, sé que es un estudio que han hecho ustedes, pero, y que hacen ese análisis de datos, y agrupan a los alumnos y cogen a los de mayor, mayor riesgo, y son los que trabajan. Pero no sé si nos pueden decir un poquito más cómo acceden a esos datos, si son datos que les da la ULL y en base a qué los clasifica. Y si esto se va actualizando cada año, o sea, cada año se matriculan nuevos alumnos, y ustedes que son los expertos en la materia saben que primero es el año más complicado para ellos y en el que hay más abandono. Entonces, me gustaría saber si esto cada año lo actualizan, si conocen la información del alumnado de primero, y si hacen acciones con este alumnado, o ya es a partir de que ya llevan un año en la universidad. No sé cómo es. Gracias. Muy bien. Gracias, Natalia. Bueno, en realidad, esto que hemos hecho nosotros hasta ahora ha sido como una especie de pilotaje, ¿no? De una idea, ¿no? Nosotros estamos como muy contentos porque a veces las circunstancias como que nos brindan la oportunidad de hacer cosas que teníamos por ahí, pero que difícilmente a veces son posibles, ¿no? Porque, claro, a ninguno de los que está aquí, que, bueno, hay muchas de las personas que se han conectado, que incluso yo tengo, conozco, ¿no? Incluso personalmente y demás. Y todo el mundo sabe que el tema del fracaso académico, el tema del abandono académico es un problema bastante difícil de abordar porque, como yo decía antes, son muchas las variables que están incidiendo en el tema, ¿no? Entonces, claro que es bastante complicado también tener la oportunidad de disponer de un tutor o de un mentor que pueda atender de manera personalizada a esos estudiantes que tienen mayores dificultades y que nos vamos encontrando por ahí. Entonces, para no irme mucho por las ramas, la idea de lo que hemos planteado en el proyecto es cómo experimentar en qué medida el desarrollo de una tutoría personalizada, apoyándonos en todo este tipo de recursos de carácter digital, puede ser una medida interesante para frenar esos altos índices de abandono que venimos detectando año tras año, ¿no? Entonces, bueno, en realidad estamos como experimentando un modelo. Natalia hablaba antes del tema del POA. Yo llevo también, como saben los que me conocen, bastante tiempo trabajando en temas de tutoría universitaria, coordino el plan de tutorías de la facultad nuestra y demás, pero claro, hacemos un trabajo más, si me lo permite, más preventivo, más grupal. Pero esta atención a la problemática específica que tiene cada uno de los estudiantes, porque es lo que decía Seila antes, ¿no? Cada alumno y cada alumna tiene una problemática particular. Nosotros lo hemos encontrado en el programa este, es decir, ¿por qué hemos dividido el programa en tres áreas fundamentales? Porque efectivamente hay estudiantes que tienen dificultades de tipo académico, pero hay luego, por ejemplo, estudiantes que tienen dificultades de tipo social, personas que les cuesta relacionarse, personas que... En las investigaciones que nosotros venimos haciendo, vemos que las variables que están relacionadas con el tema del abandono no son solamente de naturaleza académica, también muchas veces son, bueno, pues me siento aislado, no logro integrarme en la dinámica de las clases, tengo dificultades para interactuar con mis compañeros. Esa sensación de aislamiento hace que muchas veces los estudiantes se vean abocados a situaciones de riesgo de abandonar, ¿no? Entonces, bueno, hemos creado, por decirlo de alguna manera, un procedimiento. Hasta ahora, lo que hicimos en esta primera aproximación para el desarrollo de esta metodología y este trabajo, ha sido vincularlo al proyecto de I+.D., que nos había aportado información sobre qué estudiantes en ese momento estaban en alto riesgo de abandonar los estudios universitarios. Y hemos tirado esa lista. Claro, ahora mismo que estamos planteándonos la continuación del proyecto I+.D. del abandono y estamos ya trabajando en el nuevo diseño, la aspiración que tenemos, y vamos a seguir trabajando sobre esta idea en relación a la pregunta que hace Natalia, la aspiración que nosotros tenemos es que esto que estamos haciendo lo pudiésemos vincular de una manera, digamos, como más inmediata. Es decir, que tuviéramos un sistema que nos permitiera identificar cada año. Es como si tuviéramos ahí un sistema de alerta, ¿no? Nosotros ya tenemos, a través de la investigación, identificados cuáles son los indicadores, los parámetros que nos sirven para identificar en un estudiante de alto riesgo. recibimos los datos a través de minería de datos de los estudiantes que se han matriculado nuevo. Es como si tuviéramos, hacemos como un filtrado de los datos de cada uno de los estudiantes y a través de esa herramienta que nosotros vamos a diseñar en el nuevo proyecto, saldrá casi como de manera actualizada que hay un estudiante en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, que tiene alto riesgo de abandonar. Y ahí es donde entraría este tipo de actuación. Entonces, nosotros estamos contentos en el sentido de que el proyecto de ZAPA Unidigital y a través de esta iniciativa que ha desarrollado el VISA Rectorado, hemos tenido la oportunidad de crear un montón de material. Tenemos ahora, como decía Seila, un banco de 64 actividades que vamos actualizando porque Seila, que está dedicada a ese tema y tienen tiempo para dedicarse a esta cuestión. Todo lo que vamos haciendo semanalmente, hay algunas actividades que a lo mejor las teníamos previstas de una manera, a partir de la experiencia que ella está desarrollando con los estudiantes, ah, pues mira, voy a incidir y tal, voy a mejorar este tema. Entonces tenemos ahí como un banco de un montón de actividades que en esa nueva apuesta que queremos hacer en el futuro nos sirva para ir tirando de todo ese tipo de actividades e ir perfeccionando el modelo. Esto, por ejemplo, la idea del chapó, que lo que hemos hecho inicialmente este año ha sido como, bueno, una primera tal, porque no es una cosa tampoco muy fácil, pero bueno, estamos como al mismo tiempo aprendiendo a hacer cosas nuevas, ¿no? Yo creo que el proyecto de ZAPA Unidigital nos ha dado la oportunidad, pues eso, de perfeccionar un determinado tipo tal, incorporar muchas herramientas, tirar mucho de los sistemas digitales y de los recursos digitales para facilitarnos mucho el trabajo. Y la idea, ya te digo, Natalia, estamos valorando la posibilidad de que sea algo como más inmediato, ¿no? ¿Qué tal? Porque fíjense ustedes qué bueno sería que tuviéramos una herramienta que nos sirviese como un poco más de diagnóstico inmediato y a medida que van apareciendo situaciones de alumnos en riesgo de abandonar, pudiéramos trabajar con esos estudiantes a través de estos recursos digitales. Yo creo que estaríamos avanzando mucho. Yo, desde luego, que llevo bastantes años trabajando en temas de abandono, contar con este tipo de tutoría personalizada es un lujo. Pero, otra cosa, ya saben de lo que les hablo, otra cosa será que luego, en un momento determinado, la universidad apueste por este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. Yo, desde luego, en varias reuniones hemos tenido conversaciones, pues, con José Manuel Fraga, que es el vicerrector actual de docencia, con este, ahora se me olvidó el nombre, el vicerrector de Nueva Tecnología, que es una persona también súper implicadísima en cualquier tipo de cosas, desde que le planteamos este proyecto, nos ha ayudado, está siempre muy implicado. Y yo tengo como una, estoy como muy ilusionado con que de este proyecto puedan salir cosas interesantes. Hablo con Belén, con Alicia, tal, que ya están más metidas en esta parte más tecnológica, y me parece que esto es una posibilidad de hacer cosas muy interesantes en el futuro. Claro, siempre y cuando haya una apuesta institucional, porque ustedes que también tienen proyectos y hacen un montón de cosas, a veces hacemos un montón de cosas que las ponemos sobre la mesa y muchas de ellas se quedan ahí metidas en el cajón y no tenemos la posibilidad luego de dar los usos. Es una pena, porque ya te digo, hasta aquí hay una inversión en recursos económicos y demás, y es una pena que estos proyectos, luego, no te hagan de dar, no solo en proyectos nuestros, sino todos los proyectos que han surgido dentro de la iniciativa esta de Unidigital, que son proyectos todos muy interesantes, proyectos que participan, Abel, que es una compañera también del departamento, el proyecto de Fatio, el proyecto de Rodrigo, son compañeros que también están desarrollando iniciativas súper bonitas y súper interesantes para la universidad. Pero en el caso del proyecto nuestro, ya les digo, son cosas que además son reales, es decir, ahí hay un banco de actividades, queremos conectarnos con, como decía Seila antes, con el profesorado de estos estudiantes para hacer una labor más colaborativa. Es un proyecto que nos abre un montón de posibilidades y estamos como muy ilusionados con el tema y agradecidos, indudablemente, ¿no? Por toda la sensibilidad que está teniendo, pues, mira, sin ir más lejos, pues, esta experiencia de estar aquí hoy compartiendo con ustedes esta idea, ¿no? Así que, como decía al principio, agradecerle a Alicia porque se ha tomado el esfuerzo de organizar esta actividad y poder, en fin, comentarlo y explicarlo, ¿no? Con ustedes. Perdónen que a veces con las cosas así que me gustan tanto me pongo a hablar y se me pasa el tiempo, pero solamente por eso. Si alguna persona más quiere comentar hacia alguna cosa, la verdad que para nosotros es agradable, ¿no? Compartir con ustedes lo que estamos haciendo con el proyecto. No sé si alguien más, un compañero o compañera quiere plantear alguna otra cuestión. Ah, no, pregunto ahí. No, Irene, que veo yo por ahí, por el chat, Irene. No, no, Sheila está trabajando ahora con, bueno, ahí se quiere lo cuenta ella también, ¿no? Pero es un proyecto para toda la Universidad de La Laguna, no solamente en educación. Hay estudiantes de todas las titulaciones. Y, bueno, ya les digo, fíjense ustedes que hay una sola mentora que es la que se ocupa de llevar a la práctica todo el programa. Eso requiere que para esta primera experiencia piloto, por decirlo de alguna manera, del proyecto, no podemos tener demasiados alumnos porque Sheila es la persona que va teniendo tutorías personalizadas con estos estudiantes, pero no son solo de la Facultad de Educación, son de todas las facultades. No sé si tú quieres comentar alguna cosa. No, sí, sí, justo eso, que incluso la mayoría de los estudiantes son de la Facultad de Ciencias ahora que Natalia habló. O sea que, no, nos centramos en todos los estudiantes en el general. No sé si hay alguna cuestión más. Yo es que tenía más de la punta. Hasta vergüenza me da, ¿verdad? Toda la pregunta tenía aquí. Pero a mí me gustaría plantear, algunas ya me han respondido entre los dos, ¿vale? Pero tengo dos. Una es, si se han planteado que otros alumnos puedan participar en el programa, aunque no estén dentro de ese índice de abandono. Sí, vamos a ver, Alicia. Nosotros hemos empezado un poco dando, estableciendo como prioridades los estudiantes con los que inicialmente nos pusimos en contacto eran aquellos estudiantes que, según los datos que nos proporcionó el GAP, eran aquellos que tenían un mayor riesgo de abandonar la formación. Eran los que, en fin, estábamos como más preocupados porque queríamos tratar de evitar que esos estudiantes... Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de un estudiante de alto riesgo de abandono, podíamos, así, ¿no?, para dibujar un posible perfil. Imagínense, por ejemplo, un estudiante que está a lo mejor en tercero de titulación, que a lo mejor le quedan tres asignaturas de primero, que a lo mejor en segundo ha ido acumulando también, y que está en tercero, con las asignaturas de tercero, más todas las que le han quedado, las asignaturas de segundo, llega un momento que no son capaces de gestionar toda esa carga de trabajo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nosotros hemos empezado por priorizar aquellos estudiantes que veíamos que tenían mayor riesgo de dejar la formación pero, bueno, indudablemente tendrían cabida en el programa un montón de cosas. Y luego, indudablemente, ya lo comentaba yo antes, otra variable que nos condiciona las posibilidades de intervención es los recursos con los que contamos. Ahora mismo, tal, si tuviéramos, por ejemplo, en vez de una tutora mentora como es Seila, que hubiéramos, por ejemplo, diez mentores, porque la universidad apostara por este proyecto y dijera, no, 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 vamos a hacer una inversión y vamos a disponer de más personas para poder atender, ¿no? Lo que decía Irene antes, esto es para la Facultad de Educación. No, esto es para toda la universidad. Seila, por ejemplo, cuando tiene una tutoría con un alumno, por ejemplo, de psicología, se desplaza abajo a la Facultad de Guajara para trabajar esa tutoría de una hora con un alumno de abajo. Y así, o sea que, en fin, este año estamos haciendo el esfuerzo porque es un programa piloto y no sé qué, pero no, el programa puede, podemos ir abriendo el programa, es decir, ya les digo, nosotros estudiantes que detectamos con riesgo de abandono están agrupados en cuatro cuartiles. Fíjense que hemos empezado por el cuartil cuarto, pero de ahí para arriba, imagínense todavía, con todos los estudiantes que podríamos trabajar. Ya les digo, estudiantes que abandonaron la universidad entre el 2010 y 2018, la Universidad de La Laguna, 13.000 estudiantes, 13.000 estudiantes. Imagínense ustedes la cantidad de estudiantes de la que estoy hablando, 13.000 estudiantes. Entonces, bueno, estudiantes que tienen dificultades para dejar la universidad. Y lo que dice Natalia, que está vinculada también al tema del POA, yo en el POA lo veo, ¿no? A veces cuando empezamos a hacer las actividades de POA me dicen algunas tutores, Pedro, de los estudiantes que empezaron a trabajar en las actividades de POA. Estamos ahora mismo en febrero y ya 15 estudiantes ya no están viniendo a clase. Son muchos los estudiantes que se nos quedan por el camino. Y claro, este programa, no quiero decir que con esto vayamos a resolver el problema del abandono, ni mucho menos. Es como si diéramos una aportación para tratar de hacer frente a un problema que es muy complejo. Y yo creo que la riqueza del programa no está tanto en las actuaciones que vamos a hacer con los estudiantes, con los que tenemos la posibilidad de intervenir, sino con la posibilidad de generar un modelo de trabajo. Modelo de trabajo que tiene esos elementos claves. Es el tema de la mentoría que siempre vemos que es una estrategia que nos da muy buenos resultados. En las actividades de POA que trabajan mentores vemos que es una apuesta muy buena. Todos los recursos que hemos utilizado y sobre todo el potencial que estamos viendo a la parte, digamos, digital, ¿no? Que nos aporta también muchos avances para poder llegar a más alumnos y de una manera mucho más tal, mucho más interactiva. En fin, apostar por un modelo de trabajo que siempre tiene como referente importante esa historia de intervenciones o actuaciones centradas en el estudiante. Que sean los estudiantes los que afronten sus dificultades y para ello lo que hacemos es apoyarles, ¿no? En su proceso formativo y con las debilidades que vamos identificando en cada uno de ellos. No sé si te contesté, Alicia, un poco lo que... Sí, gracias. Es que la parte, la dimensión o ámbito que comentó Sheila, la parte emocional, sí es verdad que a veces veo unas carencias o unos problemas, dificultades en clase, ¿no? Y por eso lo planteaba, ¿no? La posibilidad de que un alumno que no estuviera dentro del programa pudiera participar, pero entiendo que hay que ver un equipo detrás, ¿no? Para más mentores, para poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Que tenemos en la universidad. Mira, la siguiente cuestión es ya más dirigida a nosotros, ¿no? Porque yo también doy clase en un departamento. ¿Cómo podemos participar o colaborar los profesores en el programa? ¿O todavía lo están planificando? O sea, si hay una posibilidad de que yo pueda contactar con ustedes. No sé, la participación por parte, como hablabas antes del trabajo colaborativo, ¿cuál es el papel nuestro como profesores en cuanto al programa? Si podemos participar, colaborar con ustedes. Realmente, la creación de la página web está todavía ahí un poco más de eso, ¿vale? Pero sí, una vez se cuente con esa página web, lo ideal, o lo que pretendemos hacer, es que los estudiantes, esos que están trabajando conmigo, las diferentes sesiones y demás, pues, que nos den como los correos del profesorado para hacerles llegar a esa página web. También, pues, el contacto es más directo con nosotros, pues, si tienen alguna duda en concreto. La página web, la verdad es que está súper bien. Se trata básicamente de ayudar al propio profesorado, pues, dándoles técnicas, diferentes estrategias que pueden parecer a lo menos una tontería o que por más mínimo que sea puede ayudar a los estudiantes. Y muchas veces, pues, no lo hacemos. Entonces, pues, el tema de las metodologías activas, para tratar de motivar a los estudiantes, el ABP, gamificación, habla invertida, ¿vale? Que es eso que motiva un poco más a los estudiantes. Hacer reflexionar a los propios estudiantes sobre su aprendizaje para hacer esa autorregulación del aprendizaje. Pues, a lo mejor, una vez terminen el examen o les den la nota, tener un feedback con ellos. Más que nada, digo, esto, la idea, Alicia, más que trabajar con el profesorado así de manera genérica, lo que nosotros estamos intentando hacer y a ver de qué manera en el futuro, si esto sigue, lo vamos canalizando así, es contactar con el profesorado que atiende, por decir de alguna manera, a los estudiantes con los que nosotros estamos desarrollando el programa. Vamos a decir que si yo tengo una, si hay un estudiante que tenemos, por ejemplo, de psicología, voy a seguir con el ejemplo. A través de las sesiones que tiene con Seila y tal, bueno, pues vamos viendo, ah, pues mira, resulta que tengo dificultades porque en una asignatura con el profesorado me cuesta aplicar el tema de planificarme o lo que sea y tal, bueno, pues a lo mejor contactar con el profesorado y tal y establecer desde el constructivismo, ¿sabes? Siempre como una sugerencia, como una recomendación, siempre en plan colaborativo, no vamos ni a decir como cada uno tiene que dar las clases ni muchísimo menos. Es crear como un ambiente más de colaboración, decir, mira, pues estamos trabajando con este alumno en este programa, nos gustaría, pues bueno, poder participar o poder colaborar y tenemos algunas ideas que podían a lo mejor ayudar a este alumno a resolver algunos de los problemas que hemos estado comentando con él. Es decir, ese seguimiento más personalizado con los alumnos que no solamente se inicie y termine con lo que hacemos en el programa Raíces de Aprendizaje, que por cierto, el tema Raíces de Aprendizaje tiene también un significado, hemos creado ahí ese símbolo entendiendo que a través de las raíces y a través del símbolo del programa lo que queremos es ayudar a los estudiantes a que echen raíces en la universidad, raíces de aprendizaje, que se sientan, digamos, fuertes, empoderados en su aprendizaje, evitando de esa manera que se desvinculen de la universidad. Entonces, bueno, la conexión con el profesorado va un poco más dentro de esa idea más personalizada, con qué profesorado que trabaja con determinados alumnos podemos establecer algún tipo de colaboración que nos permita, entre todos, ayudar a que ese estudiante permanezca en la universidad y no se plantea dejar los estudios, interrumpir los estudios. Un poco esa es la idea. Vale. Gracias, Pedro, Seila. Pues nada, si no hay otra cuestión, pues yo, como siempre, lo primero de todo, agradecer a Pedro y a Seila la sesión que nos han dado hoy, evidentemente, estupenda, y a todos que por siempre estar ahí y participar en todas las sesiones en directo del programa Acompañatí. Y en estos días les enviaré el comunicado de las sesiones que tenemos previstas para noviembre y nos vemos ya en la sesión, que la primera sería el 7 de noviembre. ¿De acuerdo? Pues, bueno, que tengan... Por nuestra parte también, volver a agradecer a Alicia por haber organizado este encuentro y a todas las personas que han estado aquí hoy acompañándonos, también agradecerles que hayan, bueno, dedicado este rato de por la mañana a estar aquí y compartir con nosotros este proyecto que, bueno, no cabe duda y creo que lo hemos transmitido, nos entusiasma y nos impulsa, ¿no?, a seguir todavía mejorándolo en el futuro. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas.